bueno pues vamos a estar entonces a la segunda parte de revisión vamos entonces a ver lo que es el electrocardiograma vimos algunas preguntas del sistema circulatorio un poquito de anatomía y fisiología del sistema cardiovascular y preguntas de ley y ética y osha quito variado esto vamos a empezar con esta que dice espacio que encontramos entre las costillas como lo conocemos espacios intercostales la 3 parece que estos espacios lo vamos a ocupar para la colocación ya viene una pregunta por más adelante de los electrodos cuando hacemos electrocardiogramas entonces la palpación de los espacios ayuda como datos de topografía para colocarlos en ese caso es importante reconocer que son espacios otro nombre que le damos a los electrodos amos en los brazos y las piernas se le conoce como 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 lean o bien estos recuerden que yo les mencioné que vienen en colores tienen códigos de colores y también tienen las iniciales por ejemplo en caso yo prefiero verlos como las letras se me hace más fácil pero tienen ellos colores por ejemplo el brazo derecho del blanco pierna derecha el verde en izquierda rojo y el que es el brazo izquierdo o hombro izquierdo el de color negro son los links y tenemos los precordiales que son de b1 a b6 los aumentes que son los que usamos para también de forma monopolar son los monopolares los aumentados son los monopolares y casi siempre vienen de de una posición de que tiene como referencia en el corazón y ellos ya ahí vienen del corazón la pierna izquierda acá y para acá ahí se forman las tres leads aumentadas puede editar y coloque los electrodos en su posición usual la una la uno que sería que tenga por ejemplo alguien una amputación podría ser una quemadura quemadura sí quemadura heridas o aparatos de yeso puede ser que podría haber un aparato de yeso que vaya un aparato de yeso grande en el largo ya sea de de pierna o que tenga una amputación quemadura todo eso si alguien tiene náuseas o vómitos no que esté teniendo migrañas un poco y dolor en el pecho del lado izquierdo tampoco entonces recordemos que por ejemplo lo que son las amputaciones siempre tenemos que hacer uso de los muñones residuales de las amputaciones y colocarlos en una parte proximal al muñón ejemplo que les pongo acá en esta fotografía vemos una amputación abajo de rodillas y la posición sería en el muñón residual un poquito proximal en dirección de la rodilla y así dependiendo qué altura tenga el muñón este es un muñón por arriba de rodilla siempre nos quedamos un poquito residual arriba y acá tenemos un muñón corto también una posición residual por arriba del muñón eso es lo que nos podría impedir dice cuando no se observan anormalidades durante un electrocardiograma de reposo el médico puede ordenar lo que se conoce como un electrocardiograma de ejercicio cuál es otro nombre que se le puede dar a este electrocardiograma de ejercicio estrés test estrés test sí en esta fotografía yo les muestro que el estrés test se puede hacer ya sea como lo están viendo al señor ahí lo está haciendo en una banda sin fin otra forma de hacerlo es una bicicleta a veces usan bicicletas estacionarias que básicamente lo que se pretende es poner esfuerzo físico a la persona y de esa manera tratar de provocar si existe isquemia durante esfuerzo que se produzca algún signo o síntoma que me haga ver que algo está pasando el signo sería el hallazgo visual en el electrocardiograma que ustedes ven acá lo están viendo ellos en tiempo real que se vean signos de isquemia en el electro elevaciones de los segmentos ST en diferentes áreas del electro o que el paciente experimente y refiera dolor en el pecho sudoración falta de aire palidez sensación de mareo y sería una característica que ya el paciente tiene que parar desde la prueba porque ya llegó a una situación ya más complicada o que el paciente también se fatiga acuérdense que no necesariamente el estrés test lo va a llevar a un a que lo termine muchas pacientes no lo terminan y no lo terminan porque les apareció dolor de pecho por isquemia sino que no tienen una resistencia física bien desfavorable y se cansan bien rápido fatiga es otro criterio de finalización de finalización de estrés test ya no pueden más esa es otra cosa que puede pasar ahora una pregunta también relacionada al estrés test o al electrocardiograma de ejercicio ¿quién tiene que estar presente a la hora del electrocardiograma de ejercicio? ¿cómo fue la pregunta? ¿quién tiene que estar presente? físicamente presente durante un electrocardiograma de ejercicio el cardiólogo el cardiólogo sí ¿por qué? si hay alguna eventualidad ahí entonces él asistiría sí recuerde que algo inusual podría pasar lo que les mencioné hace un momento por ejemplo que alguien se canse y ya no pueda esa es una causa para terminarlo otra cosa que puede ser es lo que les dije de signos de isquemia pero que se produzca un signo de isquemia bien grave el paciente experimente un dolor una angina pectoris bien severa y pueda desmayarse eso puede pasar entonces según la Asociación Americana del Corazón las pruebas de esfuerzo tienen que estar presente el cardiólogo en el momento si ustedes ven en esa fotografía el cardiólogo acaso no interviene está ahí sentado puede estar parado solo viendo y la que está realizando la muestra podría ser una enfermera un técnico y ella no va a intervenir excepto por una situación inusual que ya las mencionamos entonces si tiene que estar presente alguien físicamente accesible no que él vaya a desmayarse y se tarde cinco minutos en llegar si es algo grave ya 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 es un código pues ya esta persona entró en un paro tiene que estar cerca dice ¿qué signo vital no debe ser tomado si el paciente experimenta o refiere dolor de pecho? cuando él dice height se refiere a tomar la estatura la estatura sí tiene dolor de pecho no va para ningún lado si no va para sí no lo va para no es un patatú entonces eso sería la necesitaba la presión arterial sí la frecuencia cardíaca también y el nivel de oxígeno sí esos tres ustedes ven están orientados a la patología que estamos hablando que es un dolor precordial ya la estatura como ustedes bien lo dicen no viene al caso en este los monitores en el caso de los monitores holter ¿qué electrodo es considerado el polo tierra? y el verde el verde sí es el mismo es el mismo si ustedes ven es el mismo que si pusiera los 10 los 10 electrodos los 6 precordiales y los 4 de los miembros en la misma situación el pie derecho o la pierna derecha color verde es el que es el polo tierra el ground ground y básicamente ese no participa en la formación de ondas la máquina no lo toma en cuenta sino que lo tiene como polo tierra y solo toma los anteriores es el brazo el brazo derecho el brazo izquierdo y la pierna izquierda y los 6 precordiales dejando por fuera el polo tierra un murmur en inglés que sería un soplo es un sonido normal que nos indica que un valvular heart disease es una básicamente es un sonido anormal provocado probablemente por una insuficiencia valvular o por una estenosis valvular entonces ese es el 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 hallazgo el soplo dependiendo en qué área se escuche podría ser un soplo tricuspidio un mitral un aórtico un pulmonar ahí dependiendo de la posición en el que lo encuentren y también el tiempo en el que se produce si es al momento de la sístole o es al momento de la diástole ahí ya son datos más más puntuales del del soplo pero solamente encontrarlo y oírlo ya sabe uno que se está frente a una enfermedad valvular el corazón veamos esta pregunta que dice cuando se esté dando educación en salud a un paciente acerca de factores incrementen el riesgo de aterosclerosis se debe incluir cuál de los siguientes cómo fue cuando se esté haciendo educación en salud a un paciente acerca de factores que le pueden incrementar el riesgo de aterosclerosis cuál de los siguientes incluiría usted la cuatro la cuatro la cuatro que sería presión arterial alta y obesidad así es recordemos que básicamente la aterosclerosis es la formación de una placa de lípido en la pared de la arteria en este caso estamos hablando de una enfermedad de la arteria coronaria que obstruye una de las de las coronarias en sus troncos principales izquierdo o derecho mayor o ramas de ellas y si incluye hay que mencionar obviamente la obesidad sobrepeso la presión arterial entre otros no hay que dejar de fuera eso de ahí lo demás que se menciona ahí no viene al caso del riesgo de aterosclerosis en este paciente ¿cuál es la posición que el paciente debe tener cuando se le hace un electrocardiograma? de cubito supino boca arriba sí las otras que les ponemos acá atender lembur prono o sea tampoco son las en este caso si usted ve en este paciente está en supino con una posición un poquito un poquito con con respaldo también no está costado lo que se conoce como foller o semi foller este señor que se ve acá en esta fotografía sí si una persona está un poquito más enfermo entonces se le puede poner en una posición así de cubito supino completo con este respaldo en la cabeza con una almohada y caso contrario como lo vemos en esta fotografía el paciente está creo que es la posición un poquito más cómoda sería la que la semi foller dice dice la válvula del corazón que tiene tres porciones localizada entre el atrio derecho y el ventrículo derecho como se llama metral ok creo que nos están preguntando así ubicada acá mitral entonces mitral número tenemos la mitral luego en el lado derecho hay otra que se conoce como válvula pulmonar y es un nombre del inicio del vaso donde ella se encuentra y en este caso es la arteria pulmonar y del lado izquierdo tenemos la válvula aórtica entonces ahí están ya las cuatro válvulas que dijimos que si encontramos un sonido anormal en ella es una enfermedad valvular del corazón repita la pregunta si acá dijimos la válvula del corazón que tiene tres tres componentes este sería como como componentes otra cosa que le ponen a veces el nombre es cusp así como que como que fueran tres porciones localizadas entre el atrio derecho y el ventrículo derecho tricuspidia se conoce como tricuspidia tenemos también la mitral pero del lado izquierdo la fase de contracción del latido cardíaco se conoce como contracción la fase de contracción la fase de contracción así sí y a la fase de contracción sería la fase de contracción la parte mecánica cuando el corazón se contrae y ejerce una presión se acuerda que dijimos que era de la punta del ápex y eso de la punta para arriba y eso nos provoca una fuerza tal que la fuerza alcanzaba a abrir las válvulas pulmonares y aórtica y ahí donde se produce la salida del sang el impulso de bombeo correcto sí y en la fase eléctrica esa contracción se llama depolarización ¿qué pasa? dice que resulta de un infarto del miocardio ¿qué sucede como resultado de que haya un infarto del miocardio ya no la opción tenemos la opción A que dice un vaso mayor una porción del músculo muere sí esa es básicamente la infarto del miocardio es un bloqueo completo acá se se bloquea completamente no pasa nada no pasa ningún poquito de sangre como pasaba probablemente en una isquemia que era un bloqueo parcial pero aquí sí es un bloqueo completo y se produce una área de infarto distal al bloqueo como pueden ver en algunos casos se logra ver cuando se hace una una coronariografía se logra ver que hay una severa estenosis en una área de la coronaria en este caso se están viendo imágenes de la coronaria derecha que hay una una estenosis un angostamiento bien pronunciado en una área aquí y la siguiente imagen que se ve es posterior a que se le ha desbloqueado se ha hecho una angioplastía y además se ha colocado un esten probablemente se ha colocado un dispositivo que se llama esten y que se abre como a más o menos tres atmósferas se abre por un resorte para mantener el vaso abierto y ya se logra una mejor perfusión si ustedes ven acá se logra ver mejor paso del material de contraste posterior a la colocación de estén más más marcado el contraste acá veamos un poquito sobre lo que es la la parte de 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 osha que dice que nos hablaba de equipo de protección personal para los pp cuál es el propósito principal del pp porque la osha lo menciona tanto la la uno esa es la la principal razón básicamente la osha lo que quiere es proteger al empleado en su lugar de trabajo y entonces la el equipo de protección personal eso es lo que hace proveer o hacer una una barrera entre mi persona y la infección que en ese caso sería el paciente y se logra a través de tanto equipo que uno puede usar no puede ser protección de los ojos los gagos la mascarilla o filtros también respiradores el uso de guantes hood y pantalones contra agua zapatera todo eso es básicamente protegerme contra la infección a través de formación de barreras una fiebre fluctuante que retorna hasta o por abajo de la línea de la sal y después incrementa como se le conoce ¿continua remitente intermitente que repita la pregunta una una remitente intermitente ok es una una fiebre fluctuante que retorna que puede retornar a un valor normal o por abajo del valor basal y posteriormente incrementa como se le conoce remitente intermitente ay santo recuerden recuérdense que aquí la continua y la remitente se parecen bastante vean bien el dibujo y después van a ver la diferencia la única diferencia de las dos es que las fluctuaciones del sube y baja son más pronunciadas en la remitente son bien fluctuaciones bien pronunciadas a diferencia de la continua que ustedes ven sube y luego fluctúa pero son bien las caídas y subidas son bien con muy poca diferencia y el patrón es continuo por eso su nombre acá el patrón es más fluctuante pero son más grandes las fluctuaciones y pareciera que va y viene pero bien profundo son remit remitente y la intermitente sí es lo que dice la descripción aquí que retorna al valor basal o a veces por abajo de él pero luego sube y vuelve a bajar y vuelve a subir así que sepan reconocer el dibujo de las fiebres que ahí asocian ustedes continuo con remitente y la intermitente es un poquito más diferente porque ella sí baja el valor normal en algunas ocasiones veamos esta pregunta que dice dos empleados discuten el paciente el diagnóstico de un paciente en un área de la cafetería de un hospital cuando se encuentran otras personas presentes cerca de ellos esto sería una violación de qué oh santo la violación los derechos de patient rights del derecho al paciente lean las demás lean las demás la otra dice confidencialidad del paciente derecho a la privacidad del paciente o la confidencialidad del paciente sí confidencialidad confidencialidad de la cosa del paciente delante de la gente sí recuérdense que la pregunta más o menos va en este patrón que ven acá a estos empleados en un área común de cafetería están discutiendo un diagnóstico de un paciente que probablemente acaban de estar cerca de él encontrándose otras personas presentes en la mesa de acá hay personas que no tienen nada que ver con el grupo de ellos entonces es una violación de la confidencialidad del paciente el sitio observado con más violaciones de confidencialidad es acá donde ven estas señoras el elevador número uno ahí donde más se reportan violaciones de de hipa en cuanto a confidencialidad que empiezan que empiezan que empiezan a hablar del diagnóstico que empiezan a hablar del tratamiento de cambio de medicamentos de laboratorios son áreas públicas tanto que aquí si ustedes ven este anuncio que dice antes de entrar ahí les recuerdan a ellos dice por favor respete la confidencialidad del paciente está escrito ahí como un recordatorio a las personas que pasen por ahí que no tienen que discutir nada privado en ambiente público tenemos esta situación que dice el señor Rodríguez llama a la oficina para preguntar el resultado de unos exámenes de su esposa que debe de hacer usted si estuviera ahí como asistente médico y usted recibe esa llamada le aprobe vamos a ver las opciones la número uno dice la uno yo coge reviso el récord del paciente para ver si el señor Rodríguez está autorizado para tener la información la número dos la número dos dice le digo al señor Rodríguez los resultados la tres dice que no le digo al señor Rodríguez el resultado y luego la cuatro dice que reviso en el expediente médico y veo si el señor Rodríguez es realmente el esposo de ella yo coge la número uno la uno la número uno la número uno es la corriente la correcta recuerde que el récord médico debe y tiene la información que ustedes deben de buscar para dar la información y es la siguiente los pacientes siempre llenan una hoja llama es como un consentimiento de información donde ellos dicen a qué personas se les puede compartir información de ellos y a veces son bien puntuales dicen diagnósticos pero no tratamientos o diagnóstico y tratamiento pero de una de unas fechas específicas entonces ahí se ve si el señor está autorizado para recibir información independientemente sea el esposo de ella o no pero si ya lo ha puesto él está autorizado y el hecho de que sea el esposo no le da también la autorización de recibido lo mejor es el 1 revise esta es una forma genérica de autorizar una información de salud es una autorización de HIPAA para el uso de información de salud entonces acá el paciente pone su nombre fecha de nacimiento dice que autoriza y aquí pone el nombre aquí podría poner al señor este mister rodríguez tal y tal y aquí si ella quiere que le den todo aquí pone todo oh my health information si ella quiere restricciones marca la siguiente dice información de salud relacionada al siguiente tratamiento o condición ella pone cual acá y si quiere fecha puede poner ella 2020 al 21 y ella va a dejar todo el 22 fuera y ahí pone la información información completa direcciones esto lo hace ella a su petición y luego ella firma donde fecha ya es una forma bien genérica y está en todos los expedientes veamos vamos a ir un poquito ahora de regreso a lo que es el sistema cardiovascular un poquito de anatomía otra vez dice el vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada el corazón al cuerpo se le conoce como aorta aorta y la tenemos acá en la número nueve nuevo número nueve esta sangre recién llega del pulmón recuerde que recién llegó al lado izquierdo del corazón a través de las venas pulmonares llegó al latrio izquierdo pasó el ventrículo y luego lo impulsa el corazón y sale por la aorta oxigenada ese término probablemente no sé si lo han escuchado antes dice un término latín que significa que las cosas hablan por sí solas se escribe eso como ven ahí res ipsa loquitur a qué se refiere esto o dónde se usa mucho ese término en los casos de desobediencia en los casos de mala praxis de negligencia o de abandono de abandono usar el término de las cosas hablan por sí solas en abandono sí básicamente aquí lo que le está diciendo es que no hay que ponerle muchas palabras porque las cosas hablan por sí solas y le voy a dar este ejemplo aquí se usa mucho en caso de mala praxis lo que ven acá en esta fotografía que les puse acá esta zona acá es una esponja que quedó después de una cirugía entonces cómo explicar en un caso de mala praxis que esté que esté haciendo una esponja en el en la zona subcostal izquierda del abdomen ¿cómo cómo explica usted eso? ahí explica un error grave que no debe de ocurrir si básicamente aquí serían las cosas las cosas hablan por sí solas hay otras fotografías que no les puse y uno las encuentra si le pone en google va a encontrar tijeras pinzas compresas en áreas que no tiene que estar entonces aquí aplica el término este que las cosas se hablan por sí solas y se usan mucho en lo de mala praxis cuando se se ven casos de eso por eso es que yo la contaba me pedían que la contara la esponja la compresa o así sí estamos cerrando cuente las compresas exacto antes y durante y después y cuánto van y cuánto vienen si tienen que contarse todo lo que entró él tiene que salir todo 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 porque los accidentes pasan y cuando hay algo está con sangre un campo quirúrgico se pierde una torunda una gasa ya no se ve se oculta en una esquina y es bien difícil todo tiene que ser contado ahí la matemática si no falla vamos a hablar un poco sobre signos vitales acá dice la temperatura timpánica significa que la temperatura corporal se midió a dónde vean las opciones ahí en el oído la 2 esa palabra que viene ahí que dice eardrum es lo mismo de la membrana timpánica en otra forma de decirlo es como el tamborcito del oído que sería la zona acá al final del conducto auditivo externo donde hace la medición el lector de este aparatito entonces la temperatura timpánica es muy exacta probablemente de la más exacta y es rápida 2 3 segundos ya se tiene entonces se usa mucho en niños como ven acá niños que están un poco inquietos llorones personas con estados confusionales se hacen unas lecturas timpánicas bien rápidas en 2 3 segundos ya se obtiene la temperatura timpánica y la única contraindicación sería que hubiese algún tipo de drenaje por el oído ya sea purulento por infección que hubiese también impactación de cerumen sería otra contraindicación porque no leería bien al aparato si está obstruido el conducto por un tapón de cerumen caso contrario es una zona muy fácil de hacer la medición de temperatura veamos esta abreviatura que se usa mucho es un acrónimo usado para recordar las acciones que se toman cuando se utiliza un extinguidor de fuego la 1 raise yo creo que si más o ASAP la 1 dice es la paz paz perdón ajá es paz para el uso del extintor es paz porque recuerde que cada cada letra tiene aquí dice pez pum ale apriete squeeze y el movimiento de barrido de izquierda a derecha la otra la otra abreviatura que se usa es la de raise pero esta se usa para en caso ya de incendio que también tiene un significado sería la rescate sonar la alarma contener el fuego con el cierre de puertas de fuego y luego la la evacuación de pacientes que rescatamos acá el R rescate de estas personas se evacúan acá ahora en el electrocardiograma vámonos para el electrocardiograma dice la onda Q si está presente es siempre positiva negativa o isoeléctrica plana negativa negativa hay dos deflexiones negativas en el electro cuando están presentes tenemos la onda Q y la onda la onda S tenemos tres positivas T que van para arriba R y T luego tenemos la T y tenemos unas áreas isoeléctricas o planas entre ellas ajá pues acá al finalización la finalización de la de la contracción del ventrículo y comienzo del del estado de reposo o recuperación del ventrículo en lo que forma el segmento el segmento ST pero acá sería el segmento ST perdón sería por acá segmento ST y estas son positivas y estas dos son negativas veamos los métodos para contar frecuencia usamos el método para determinar la frecuencia cardíaca de la secuencia tres cuadros grandes equivalen a cuantos latidos por minuto cuál es la pregunta cuando se usa el método de la secuencia este acá seis cuadros grandes equivalen a cuantos latidos por minuto recuérdense que hablamos de tres hablamos del método de los seis segundos hablamos el de la secuencia y hablamos el método de los 1500 estamos hablando del de la secuencia recuérdense que de la secuencia hay valores ya predeterminados se recuerdan 300 150 100 75 60 45 hay entonces cómo podemos hacer el de la secuencia dijimos que tenemos que ver dos R consecutivas acá hay una R aquí hay otra R y esta es la R de inicio de inicio y esta es la R final ahora la primera el primer cruce entre los dos cuadros grandes acá ahí le ponemos ya el primer valor 300 me voy a ir a la siguiente diapositiva para que la vean recuerden 300 150 100 75 60 50 y está el 45 pero acá acá nos quedamos frente al 50 más o menos andaría más o menos por 51 52 más o menos la puntita acá de la R final tenemos dos R consecutivas y la secuencia con estos números que ya están predeterminados me sale 52 51 por minuto sería una bradicardia ahora veamos el de los 6 segundos cuánto le sale aquí a usted de los 6 segundos el método de los 6 segundos dice que en 6 segundos del trazo debo de contar número de ondas R entonces me voy a ir a la siguiente diapositiva para que vean cuántas aquí hay de este punto a este punto hay 6 segundos entonces cuento las R aquí son 13 tenemos una del 1 hasta las 13 y luego las multiplico por 10 13 por 10 130 y dijimos que cualquier cosa arriba de 100 es taquicardia entonces este es un ritmo de taquicardia veamos este mismo este mismo electro usando el número los números de la secuencia lo que dijimos hace un momento tenemos un R de inicio a ver si nos sale lo mismo y un R de fin la primera acá sería 300 150 100 entonces tenemos que entre 100 y el 150 hay 5 cuadros pequeños esto hay que decir que cada cuadrito me equivale como a 10 latidos aquí está 1 2 está un poquito por enfrente del tercero acá sería por 132 más o menos si ustedes ven la diferencia solo son de 2 sale 132 y aquí 130 entonces en los dos están bien cerca y esta taquicardia ahora veamos el método de los 1500 como harían eso ustedes ayúdeno doctora ok vale acá tenemos el método de los 1500 lo que nos pide es nuevamente tenemos que ubicar dos R consecutivas que sería este sería el inicio esta de acá y esta es la de fin ahora tengo que contar el número de cuadros pequeños entre las dos R consecutivas cada cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños entonces cuento 1 2 3 4 5 6 7 7 cuadros grandes que cada uno tiene 5 lo multiplico 7 por 5 35 ahora 36 37 yo aquí ya se los había contado yo tengo 37 cuadros pequeños ahora este número me va a servir para dividirlo 500 entonces yo tengo 1500 entre el número de cuadros pequeños que encontré me sale 40 más o menos 40 ahora veamos utilizando el método de los 6 segundos el el electro este cada 5 cuadros grandes le pone una línea miren acá que fácil nos la puso 1 segundo 2 3 4 5 y 6 entonces debemos de contar el número de R en 6 segundos entonces aquí está 1 2 3 4 entonces sería 4 por 10 40 también nos sale el mismo valor utilizando el método de los 6 segundos entonces estamos bien entonces es una bradicardia bien bien severa 40 por minuto bien bajito entonces ahí tenemos los 3 métodos así que no los olviden tenemos el de los 6 segundos que aquí lo volvimos a practicar juntar el número de R en 6 segundos lo multiplico por 10 el método de los 1500 que cuento los cuadritos pequeños y eso me sirve para dividir el 1500 y el de la secuencia es el de utilizar también R consecutivas y luego les les aplico los números predeterminados que a 300 150 100 75 60 50 hagámoslo en este a ver si nos pega también vamos a ver acá sería 300 150 100 75 60 45 y aquí se me va mucho como 40 y me sale un poquito después de eso o sea en este me sale más bajito todavía sale como 38 37 no es mucha la diferencia pero se me va un poquito más hacia el lado inferior pero si ustedes ven entre los tres casos es una bradicardia anda cerca y es bien bien marcada bien severa ahora veamos este que dice usted debe de contar llene el espacio en blanco allí para obtener dice el ritmo ventricular que cuento yo para obtener el ritmo ventricular para obtener el ritmo no perdón tal vez la frecuencia perdón la frecuencia el número de latidos ventriculares hay que llenar este este espacio dice usted debe de contar espacio vacío el complejo por este complejo el qrs el intervalo rr pero y ustedes lo acaban de ver en estos ejemplos en lo que se usa casi siempre son las r la onda r y recuerde que les dije yo que siempre se usa r consecutivas eso significa son dos r que van una tras la otra o sea no puedo usar esta con esta consecutivas y aquí lo estamos viendo estas dos r este r consecutivas también se le conoce como intervalo rr porque básicamente va de r a r entonces como usted bien lo dice el complejo qrs es la contracción del ventrículo pero que no puedo usar todo el complejo porque necesito solamente un punto de él es la r la onda r y que son consecutivas se le conoce como intervalo r aquí yo le hice esto y se los conté utilicé el número de cuadros pequeños entre las dos r consecutivas que me sirvieron para dividir entre 1500 me salió 68 entonces ahí tenemos ya otra forma de hacerlo 68 intervalo rr ahora háganme esto acá pongan la letra de la izquierda en los huequitos de la derecha a ver si y lean cada descripción ahí y ahí me dicen dónde las pongo yo las voy poniendo le dan a la opción en todo tenemos la opción a dice la onda que representa la depolarización del atrio dice cuál es esa la onda p t o qrs la onda p la onda la onda p vamos a poner acá ahora dice la b dice onda del electrocardiograma que representa la depolarización del ventrículo qrs y ya solamente nos queda esta la la depolarización así es y acá se puede ver esta roja que se ve acá es la p y representa la depolarización del ventrículo o la contracción de los perdón la contracción del atrio o depolarización del atrio izquierdo y derecho si yo trazo una línea en medio de la p la el lado derecho el lado derecho de la onda pero si yo lo estoy viendo como lo estoy viendo en este momento y ustedes también es el lado izquierdo en la pantalla acá él es la contracción del atrio y derecho y la otra porción y acá es la contracción del atrio izquierdo juntos hacen esta este domo como que fuera un domo de telescopio y es la onda p luego tenemos la deflexión negativa que es el q r el que hemos estado usando para hacer las cuentas de las de las frecuencias y luego la s y luego tenemos acá la t las tres esas son las cinco ondas principales del electrocalograma cuando se ven las cinco normales vemos esta pregunta dice ¿cuál de los siguientes se refiere al periodo en el cual el evento mecánico y eléctrico del corazón son relajación e involucra repolarización la diástole la sístole el ciclo cardíaco o la automaticidad bueno yo creo que automaticity esta ya la cuatro ok recuérdese que le estoy diciendo relax y repolarización las diez ajá ¿qué pasa cuando el corazón se está relajando y se está repolarizando es la sístole la diástole diástole correcto y si lo veo lo veo en colores van a ver en estos colores que cada vez que se pone como color amarillo el impulso va avanzando en el músculo y se está depolarizando y depolarizarse significa que la célula el músculo cambia de negativo a apó a apó contrayendo contrayendo el músculo y es donde vemos el color amarillito entonces aquí lo vemos ustedes ven se está contrayendo el atrio que sí que se está formando la onda P aquí 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 empieza a avanzar hacia el septum luego de la punta se está yendo hacia los lados y hacia el músculo de los dos lados las paredes del ventrículo aquí avanzó una vez avanzó y cubrió todo ustedes ven ya se empieza aquí se empezó a contraer de la punta hacia arriba y aquí ya está todo contraído depolarización aquí se está formando ya ya pasó la onda P y probablemente ya está finalizando la onda S QRS y la onda T que es la repolarización es la fase de recuperación que se está relajando y es la la pregunta que les estaban haciendo la parte mecánica y eléctrica que involucra relajación color rojo y depo y repolarización regresando de positivo al negativo contracción bueno vamos a salir un ratito del electro para irnos a lo que de las medicinas dice esta unidad del hospital encontramos médicos y expertos en desórdenes músculo esquelético traumatología perdón dónde estaba eso se me cambió se me quedó una por medio pero si es reumatología acá perdón está oculta una ahora le voy a mover a esta otra que lamentablemente ahí la van a ver la respuesta la unidad del hospital que encontramos expertos en cáncer oncología oncología si aquí se me ocultó tengo una oculta ahí después de esa veamos esta dice el gobierno federal patrocina el cuidado de la salud para aquellas personas específicamente sobre la edad de 65 años cómo se llama esa oficina de gobierno federal Blue Cross Blue Shield Blue Cross Blue Shield de acuerdo todos Blue Cross Blue Shield oficina de gobierno que patrocina el cuidado de la salud de aquellas personas por arriba de los 65 años voy a pasar a la siguiente Medicare otra cosa Medicare no solamente se ocupa de ellos también tiene otras otras salvedades digamos otra excepción una es personas jóvenes que tienen condiciones de disability severas también en Medicare o sea no esperan a que llegue a los 65 porque probablemente ni van a llegar a los 65 lamentablemente si una persona aunque sea joven 20 años pero ya tiene una disability muy severa entra en el en el Medicare le dan el Medicare temprano o también personas que tienen enfermedades renales crónicas terminales como pueden ser pacientes que ya están en hemodiálisis y en listas de trasplantes renales también entran en Medicare entonces vean esas excepciones jóvenes con disabilidad severa pacientes renales terminales también entran en Medicare y los de 65 para arriba veamos esta dice revelar información acerca de un paciente ingresado a un hospital sin el consentimiento del paciente al menos que lo requiera la ley por causas especiales ¿cómo se llama eso? Bridge of Confidentiality A.D. A.D. A.B. 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 B. 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 de crédito que le saquen dinero del banco que compren algo en su nombre o también robo de identidad para causas médicas que les puedan robar la identidad para sacar seguro para poner sacaran employment o sea si ustedes ven el espectro del robo de la identidad es bien grande entonces el protegerlas la identificación de los pacientes no solamente es por cuestiones médicas diagnóstico de tratamiento sino también para evitar robo de identidades para otras propósitos entonces hay que tener mucho cuidado en proteger las identidades de los pacientes en todo momento a través del buen uso de nuestros sistemas digitales por ejemplo utilizamos ipad computadoras mucho cuidado dice cada vez que una persona sufre una lesión aquí está un vacío de quedar este este huequito se debe de completar dice o llenar de report y se les report sí aquí hay una cosa el list del report es el llenado de una forma o un formulario con el propósito de hacer saber que pasó algo inusual en la clínica o en un incidente significa que algo que no pasa de rutinas sucedió que puede ser una lesión a alguien se pinchó el dedo con una aguja se le ministró mal un medicamento no se le ministró no se le ministró un medicamento que se le debía de ministrar se le ministró en dosis incorrectas alguien se cayó porque se había agua en el piso se deslizó se golpeó se robaron algo de la clínica del hospital pérdida de equipo eso puede sucederle a quien al médico a la enfermera nos practican asisten asisten asistente médico a la visita a los familiares estudiantes haciendo prácticas o sea cualquier incidente tiene que reportarse de forma inmediata cómo se define la hipotensión en valores numéricos vean los valores allí cuál es como hipotensión la hace sí la es sí la es sí la es el sistólico por abajo de 90 y el diastólico abajo de 60 sí así es correcto recordemos que la hipotensión es lo contrario a la hipertensión pero también existe y hay que ponerle atención porque la hipotensión también puede afectar a nosotros en la gráfica que está ahí en la parte superior de la pantalla dice qué intervalo muestra el tiempo que le toma el impulso viajar desde el atrio hasta el ventrículo sí entonces es recordemos que desde que se inicia acá y salió del nodo esa a la derecha a la derecha dijimos primera mitad a la izquierda la segunda mitad llega al A B se enlentece un poquito empieza a pasar del A B hacia el A de Gis se moviliza la punta fibra de Purkinje pared del ventrículo finalización de contracción e inicio de la relajación entonces ese es el PR hasta acá aquí arriba al ventrículo lo que sucede después ya entra en un intervalo más grande que era el QT que es desde el inicio de la contracción ventricular hasta la finalización de la relajación del ventrículo este es más grande QT y el segmento ST es otro segmento bien chiquitito que es finalización de la contracción del ventrículo e inicio e inicio de la relajación el crónimo que habló en la parte anterior decía SOAP para ordenar el cuadro médico yo utilizo en la abreviación SOAP que dijimos que significaba cada letra vean ahí las opciones subjetivo, objetivo analítico bueno después de objetivo objetivo plan entonces sería cual la B A B ay yo pensaba que estaba hablando yo en mute santo sí la B recuerda que la P no significa prognosis o pronóstico ni predicción sino que es plan ahí está la S subjetivo información que me dice el paciente no verificable objetivo información verificable ya sea signos vitales van a ir también físico la el análisis asesmen y el plan la parte final ahora vean esta gráfico de nuevo dice que intervalo muestra la repolarización de los ventrículos repolarización QT repolarización creo que solamente es la relajación solo solo depolarización dijimos solo un evento pasando es la onda es la onda T porque el el ST es el final de la contracción e inicio de la relajación ST y este es el QT viene desde la inicio de la repolarización y finalización de la depolarización finalización de la repolarización lo vemos otra vez P URS y la onda dice el doctor carter quiere colocar en el expediente de un paciente un procedimiento invasivo que fue hecho el día de ayer en la oficina quiere documentarlo de que procedimiento probablemente está hablando el doctor carter procedimiento no invasivo número 3 si es no invasivo el número 3 es la una prueba de ejercicio un examen electrocordema de ejercicio si recordemos que la prueba de ejercicio dijimos que era algo de manera ambulatoria el cardiólogo está presente solo observador aquí lo vemos solo observando la técnica o enfermera está haciendo el la de esfuerzo el paciente está monitoreado y es solamente sobre la superficie de la piel no invasivo todo lo demás que se menciona aquí es invasivo colocación de un marcapaso temporal invasivo colocación de un balón intraórtico invasivo y la angioplastía con colocación de un estén probablemente sea un paciente infartal invasivo vamos a ver hasta aquí quiero que me coloquen las letras de la izquierda en los espacios de la derecha aquí en este momento ustedes están colocando los electrodos donde lo van a colocar donde colocarían el B1 le dan a la opción en la opción va B1 tenemos por ejemplo la letra la voy a leer si queda de las letras y ahí la van colocando ustedes dice la letra A quinto espacio intercostal línea clavicular media B4 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 vamos a ponerla acá ahora ahora la letra B dice entre B2 y B4 B3 ya estaba fácil verdad ahora la siguiente dice la C dice cuarto espacio intercostal a la izquierda del esterdón B5 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 cuarto espacio intercostal a la izquierda del esterdón vaya digamos le voy a dibujar el esterdón digamos que este es el esterdón y acá tengo el segundo espacio intercostal tercero cuarto digamos que este el quinto espacio intercostal me está diciendo aquí la C quinto espacio intercostal a la izquierda del esterdón entonces yo lo voy a poder apurar más o menos por acá este es el lado izquierdo y este el lado derecho imagínense al paciente con los brazos para acá así los brazos cuarto espacio intercostal a la izquierda del esterdón que pondría ahí usted el B1 el B2 el B3 vale voy a ayudar yo voy a poner acá la C B2 B2 ok ahora la siguiente dice quinto espacio intercostal línea axilar media la línea axilar media B6 B6 acá sería la D la la E dice cuarto espacio intercostal a la derecha del esterdón 11 que lo pongo por acá B1 B1 y este me queda acá que es entre B4 y B6 y B5 ok vamos a ver ahí estamos bien y veámoslo así en imagen las referencias que más nos interesan acá son solo dos espacios intercostales que nos interesan cuarto espacio intercostal y quinto espacio intercostal lo demás nos va a servir solamente como para ubicar esos espacios segundo tercer primero segundo tercero y cuarto a la derecha del esterdón B1 a la izquierda del esterdón B2 luego el B4 me sirve la línea clavicular media como referencia y me bajo un espacio al quinto cuarto entre B4 y B2 pongo el B3 ya solo me van quedando B6 y B5 ahora el B6 es la línea axilar media y el otro es el quinto espacio intercostal entre B4 y B6 casi siempre este B5 aunque no lo mencionen acá casi siempre va quedando ahí por la línea axilar anterior un poquito por enfrente a la línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal ya aquí yo coloqué los seis electrodos del precordio o precordial o del pecho ahora le vamos a dar una prueba ahorita dice ustedes ya pusieron todo pero ahí le dicen que el electrodo del 6 se les cayó y necesita ser reposicionado ¿dónde lo va a poner? en el cuarto espacio en la línea axilar ¿qué letra es ese? la D profesor la D sí ahí ahí es línea axilar línea axilar media quinto espacio intercostal ok ahí se les cayó solo van a ponerlo ya cuando nomás nomás les digan el la el número del electrodo ustedes ya en la mente tienen que decir oh bueno tienen que estar en la línea axilar la línea axilar media ahora acá hay una cosa que les quería hacer una observación y es en los niños en los niños menores de 5 años por ahí siempre hay una posición alterna de un electrodo y es el B4 porque el atrio derecho en los niños es un poquito tirado el B4 a una posición distinta en la misma posición homóloga pero del lado derecho se coloca el B4 ¿cuál es la posición homóloga? dijimos que en el lado izquierdo es la línea axilar la línea clavicular media y quinto espacio intercostal aquí debería estar él pero lo voy a posicionar en la misma posición pero del lado contrario línea clavicular media quinto espacio intercostal pero del lado derecho y ellos le llaman B4 R B4 derecho R right y es lo correcto eso lo van a ver si ustedes van a trabajar en una clínica pediátrica y son niños chiquitos menos de 5 años caso contrario va todo como lo dijimos en el adulto y los los de los brazos se ponen en posiciones altas en las regiones deltoideas ahora hagamos un repaso de lo que son las las vistas entonces recuérdense que el corazón lo vamos a dibujar acá el corazón dijimos que las electrodos le funciona como que fueran cámaras fotográficas en distintas posiciones frente a él entonces dijimos que los las los 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 de tórax es como que los colocáramos las cámaras así así entonces vemos varias vistas del corazón más que todo recuerden aquí yo lo puse en esta posición pero no quiere decir que estén abajo sino que están al frente es como como que estuvieran a esta altura pues así pero por acá así las vistas de los precordiales entonces cuáles vistas considerarían ustedes que son laterales que le den la parte lateral del corazón recuerda que la dos ve cinco y ve seis ya ves a veces ajá correcto aquí es una pista aunque ustedes no estén muy seguros si lead uno es lateral pero la única opción que tiene de cinco y ve seis es la dos la única y si ustedes saben que ve cinco y ve seis son vistas laterales probablemente esa es la correcta y así es esa es la correcta las otras vistas son anteriores y eso ya incluye por ejemplo de ve uno a ve cuatro dijimos acá lo vimos para acá son vistas anteriores y estas están acá pero y el septum anteroceptal entonces ya con las laterales ya ustedes saben que es la de uno perdón la vez cinco a seis abl y lead one ya la pueden mostrar porque es la lead one esto tiene que ver con con el triángulo aquel que vimos se recuerdan el triangulito aquel y tenemos el corazón dos acá tenemos la lead tres y la uno está aquí arriba entonces la uno dijimos que viene del del brazo derecho al brazo izquierdo la B2 tiene el derecho a la pierna izquierda y este viene el brazo izquierdo a la pierna izquierda esas son las bipolares ya las vamos a ver ahora veamos las las vistas inferiores cuáles son las vistas inferiores que se consideran las cuatro yo creo las vistas inferiores pero recuérdense que las de cinco y de seis dijimos que eran que laterales laterales ah ok ya entiendo entonces ustedes ya saben descarten esas ok sería las tres entonces queda la B queda la uno y la tres pero que también ustedes ya saben que las B1 y B4 son anteriores también las descartan entonces por descarte le queda esa ahí ve B3 2 y ABF ok entonces acá si yo tuviera el el triangulito aquel de nuevo ustedes saben que este es el 1 este es el 2 entonces y si el corazón lo tengo en medio acá estas son mis vistas inferiores o diafragmáticas y el ABF también incluye las vistas inferiores ahí estamos bien va entonces más o menos de las posiciones ya quedamos claro ahí como ubicar la verdad son vistas anteroceptales laterales luego las inferiores y ya saben para qué nos pueden servir bueno para qué me pueden servir saber que algo es inferior o que es lateral bueno me puede servir para una cosa si yo encuentro entre hallazgos acá por ejemplo disquemias y infartos yo sé dónde está porque ya sé yo que si está en B5 o B6 es lateral entonces más o menos un infarto de la probablemente de la coronaria izquierda que está por acá me sirve como de referencia ahora veamos ahora un poquito de lo que es trastorno de ritmo que dice una persona una señora de 80 años se diagnostica con una fibrilación atrial ¿cuál es la característica de la fibrilación atrial? creo que la 3 profesor no sé si esta yo quisiera es complejo abnormal complejo cubierse abnormal vamos a ver si es atrial si es atrial ok no puede ser cubre esto porque es intriculante recordemos que cuando decimos atrial tiene que ver con lo que es P entonces quiere decir que lo que está pasando va a pasar antes del QRS antes y el QRS por ser ventrículo probablemente no esté tomado va a estar normal entonces esta se descarta porque el complejo QRS en los trastornos atriales es normal y aquí se ve miren complejo QRS angosto se ve bien lo que no se ve bien es la zona previa al QRS que es lo que nos dice la P acá y se ve mal las ondas que son en esta en esta imagen de serrucho que aquí dice diente de serrucho son aquellas que son más o menos así consecutivas recuerden que dijimos 3 a 1 así más o menos entonces esta también la descarta porque no no va ahí y ondas P dice de forma uniforme que son iguales también tan anormal entonces tiene que ser esta ondas P ausentes caóticas irregulares es la fibrilación la fibrilación casi siempre son como como puntas así antes del complejo QRS esta es una fibrilación real ahora veamos lo que son los arrest tenemos los sinos arrest es un sinos arrest es decir que se detuvo verdad se detuvo se detuvo y cuando se detiene plano entonces si es plano quiere decir que no hay frecuencia entonces no puede ser que haya 60 mucho menos 100 ahí saco dos ya y dice que aquí impulsos eléctricos que se originan en el nodo SA la ven que hay entonces solo me queda este correcto ese es entonces la única diferencia entre el arrest y la pausa es el tiempo por ejemplo la pausa la pausa es menor a dos segundos y el arrest es mayor fíjense que cada segundo son cinco grandes segundo entonces veo hay una línea recta que no hay complejo QRS no hay P ni T desde aquí hasta aquí ese es un arrest pero es un arrest o es una pausa contemos a uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve diez aquí ya se pasó entonces si es menos de dos segundos podría ser una pausa aquí un poquito está como borderline entre pausa y arrest pero es algo largo acá les pongo yo un ejemplo para que vean la diferencia esta pausa es menos de un segundo si ustedes ven está uno dos tres cuatro entre cuatro y cinco casi por ahí menos de un segundo o sea es una pausa sin embargo si ustedes vuelven a ver vuelve a ver ritmo 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 otra pausa acá entonces como cada siete latidos ocho latidos está tirando una pausa lo podrá ver un electro si puede ser que lo vea un electro porque están sucediendo bien frecuentes acá es algo que bien largo es son doce segundos nueve nueve once doce y medio doce y medio entonces son como dos segundos este es una arrest si ustedes ven la frecuencia es bien lenta porque si yo le tomo la frecuencia acá podría ser voy a tomar entre esta R y esta R ciento 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 cincuenta cien setenta y cinco sesenta tiene de latido en este intervalo sesenta sesenta pero luego me hace una pausa de dos segundos y medio y aquí vuelve a ver ritmo pero de aquí para allá ya no sé yo qué pasa si vuelve a haber otros latidos o no solo puse este fragmento de de trazos pero para que vieran la diferencia entre pausa y arrest más que todo tiene que ver con tiempo mayor de dos segundos arrest menor de dos segundos pausa ya sabiendo eso pongan las letras a la derecha madre sienta quicardia Harvey under sixty radicalia este entonces rest entonces sinus dysrhythmia sería total absence of P wave QRS complex sentido que sería el arrest el arrest es cuando tiene más de dos segundos que no hay nada que que a dónde pondría enlace aquí arriba o aquí abajo la cepa arriba aquí y aquí la de si así es el sinus arrest acuérdense que es ausencia total de P y eso significa línea recta lo vamos a ver acá línea recta sinus arrest o pausa dependiendo si es más de dos segundos pero va esta definición le pega bien ahora dice cuál es el cuál es lo que se usa como punto de referencia para identificar el cambio eléctrico de amplitud la línea exoeléctrica la línea exoeléctrica dijimos que era una línea plana que significa que la célula de músculo está en reposo entonces se usa que cualquier cambio de ella ya sea hacia abajo o hacia arriba amplitud ya sea negativa que es que para abajo positiva para arriba negativa para abajo positiva para arriba y es que me faltaría la P por acá tenemos P QRS la línea exoeléctrica es cuando se queda planita la línea y significa reposo positivo para arriba negativo para abajo ahí va la marca de calibración en el electro es que dijimos que era calibración la 4 para revisar la fuente de energía de la máquina del electro esa es la calibración vamos a ver si es cierto recuerden que la calibración les dije que era siempre fíjense a la izquierda del electro hay una marquita como que fuera un rectángulo y siempre son dos cuadros grandes y miden 10 milímetros que es el equivalente a un mini volt eso lo dan todas las máquinas en el electro que hicieron en el video el otro día recuerden que yo paré el video y les mostré a mano izquierda siempre busquen a mano izquierda se va a ver una elevación así como que fuera un rectángulo antes de que comience a dar los primeros trazos y eso nos sirve casi siempre para comparar las ondas por ejemplo esta onda si ustedes ven esta línea es eléctrica más o menos llega por aquí quiere decir cualquier cosa que esté por arriba de eso ya es mayor a 10 milímetros me sirve como de referencia que tan grande es una onda que esté lejana se llama calibración cuál es la forma más fácil más rápida y fácil de medir la frecuencia cardíaca hacerlo por el método de los 6 segundos de los 1500 el método de la secuencia o la onda se parece tan personal se parece tan personal esa pregunta la 2 los 6 segundos si si es lo más rápido bien ¿por qué? porque solamente tengo que ver 6 segundos cada 5 grandes es un segundo que 1 2 3 4 5 6 segundos cuento las R y las multiplico por 10 80 por minuto rapidito como dicen fácil y rápido ¿cuál es el más exacto? de los 1500 de los 1500 sí solamente que el 1500 se puede usar de preferencia en ritmos que son regulares pero si ustedes ven es el más exacto los cuadros pequeños y el número de cuadros pequeños nos sirve para dividirlo y nos sale el valor vean este este ritmo parece que se les fue el audio profesor porque no se escucha nada ¿me escuchan ahora? ajá sí ahora sí vean el siguiente ritmo que está en la parte inferior de la de la diapositiva ¿qué? ¿cuál es eso? ¿un sinus arrest? ¿un fluter? es una una tecnicardia ventricular fíjese que aquí puede ir haciendo la exclusión dijimos que el sinus arrest era una línea esta no es una línea un fluter dijimos que era aquel que se ve en serrucho dientes de serrucho y luego un QRS normal la onda T otra vez 3 así también no se ve así esta taquicardia del seno quiere decir que es una imagen del electro que solamente va rápida y lo demás se ve todo se ve la onda P la onda T aquí no se ve onda T ni nada se va también y me queda la única taquicardia ventricular que son imágenes es que en donde la onda P no se ve está oculta el complejo QRS probablemente está bien abierto aquí bien separado y no se logra ver PR tampoco es una taquicardia típica imagen recuerden esta imagen de la taquicardia ventricular como que fueran aletas de tiburón una tras otra una tras otra una tras otra ahora bien dice un niño o un joven de 15 años se presenta a la clínica después de sufrir un desmayo en un evento deportivo colapso y le toman el electro que están viendo acá le tomaron ese electro de que se pudo haber tratado este electro que tenía este niño que se desmayó una fibrilación ventricular si dice asistolia que línea plana no verdad vamos a quitar este seno normal dice senosal normal tampoco fibrilación atrial significa que todo sucede antes de la QRS está normal aquí no se ve QRS menos P se va a esta también me queda solamente la fibrilación del ventrículo que se ve un ritmo ventricular desordenado en algunos tramos se logra identificar lo que vimos en la aticardia ventricular que era estas ondas así seguiditas acá se ve también pero luego se pierde ritmos rápidos más de 200 desordenados vemos este que está acá este ritmo que les recuerda o imagen es bien característica de lo que están viendo ahí vean la 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 vamos a ver también por descarte ritmo normal no eh nadie arres tampoco la fibrilación ventricular acabamos de ver y eran imágenes de QRS el flúter que vemos acá de característico vean estas imágenes de dientes de serrucho QRS normal normal flúter correcto cómo se llamaba esta parte del electro que va de RR intervalo RR intervalo RR si nos sirve para muchas cosas vieron que se para sacar el ritmo para sacar la frecuencia muy bien veamos este que está acá dice un paciente de 80 años viene a la oficina quejándose dolor de pecho severo intenso el paciente está sudoroso reporta náuseas el médico le asiste le toma un electrocardiograma el médico dice aquí se ya se le da el diagnóstico el médico le encuentra un infarto de miocardio en las LI2, 3 y ABF cuál es el diagnóstico dónde está dónde está en qué zona está el infarto la cara inferior la cara inferior es más peligroso muy bien correcto así es entonces ya ustedes vieron que todo lo que es la de la 1 a la 4 habíamos dicho que era anterior no hay nada y dijimos que las 5 y 6 eran laterales tampoco hay algo ahí entonces ya ahí se descartan dos cosas no es septal posterior inferior y está de nuevo que vean elevaciones del segmento ST 2, 3 y ABF viene esta que dice este paciente de 82 años viene a la oficina quejándose de enfermedad general malestar general médico nota un pulso irregular y le pregunta a usted o le pide a usted que le haga un electrocaliograma usted se lo toma y obtiene el 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 electro que está ahí frente a usted que le recuerda a eso le voy a hacer un zoom vibración auricular esta del otro lado ¿cómo? vibración auricular sí vibración auricular correcto ahora ya están unas expertas ustedes una mamá de clase de KG de ya para acá de dominicana para el mundo internacional bueno una vibración atriana recuerden acá tienen que ver siempre mover uno para atrás el las QRS que está acá están normales y todo lo que sucede ante a ellas la onda P y todo lo que sucede en la zona de la P es atrio entonces vibración atrial ritmo rápido juntas en las zonas de las P QRS normales tiene otro para que en práctica lo de las posiciones dice paciente de 72 años que viene en la emergencia quejándose de dolor de dolor del pecho radiado al brazo izquierdo también se queja de náusea se le realiza un EKG y se obtienen las siguientes vistas cuál es el diagnóstico aquí no le están diciendo el diagnóstico todavía ustedes tienen que ver dónde están las imágenes que le llaman la atención elevación elevación del segmento ST quiero ver si tengo un close up ahí ahí está miren dónde están las imágenes que les manda el electro elevación de ST dice de B2 a B6 permita de B2 a B6 se ve en la L y en ABL las opciones que le dan bloqueo completo no la opción anterolateral dice y septal yo creo que la septal y porque se está viendo en la B5 y B6 que dijimos que era B5 y B6 lateral y se ve también de la B2 en adelante entonces es anterolateral porque se está viendo anterior pero es bien amplio llega hasta los laterales B5 y B6 aquí se sigue viendo elevación del ST un infarto bien grande que le toma casi toda la cara anterior y lateral como usted dice probablemente no sobrevivió pero la imagen la imagen es bien característica acá tenemos dice la iniciación del impulso en el nodo SA y su movimiento a través del atrio se produce produce ¿qué onda? la onda P la onda P si inicio en SA acá inicia en SA su movimiento por el atrio derecho que es la mitad y el atrio izquierdo acá o sea la onda P ahora vamos a ver esta que dice para visualizar las las ondas de los miembros 1 2 3 a ver y a ver donde colocamos los electrones la cuatro cuatro veamos las cuatro dijimos que los cordiales no son entonces tiene que ser esta o esta pero porque esta es incorrecta recuerde que la pierna derecha dijimos que era el polo tierra y no no me sirve para para ver vistas solamente el ground ground tierra la que me sirve es la pierna izquierda pierna izquierda brazo izquierdo y brazo derecho este solamente es para polo tierra y es de color ¿se acuerdan? verde verde green ajá y aquí están las imágenes que les dije estas son bipolares se producen por dos dos electrodos el uno brazo derecho brazo izquierdo el B2 el 2 es el brazo derecho y izquierdo y el B3 es el brazo izquierdo pierna izquierda este no se usa si ustedes ven acá ninguna vista toma el pie derecho como punto de referencia vamos a ver esto lo acabamos de ver hace tres segundos el 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 electrodo positivo está posicionado donde derecho izquierdo B1 donde está el positivo donde está el negativo el electrón el brazo izquierdo en la este acá correcto recuerde que de donde sale de donde sale es negativo y hacia donde va es positivo el uno sale del derecho y va hacia la izquierda ese es lead 1 y el lead 2 donde está donde está posicionado el positivo hagámoslo otra vez brazo izquierdo brazo derecho pierna izquierda este es el el 2 el 1 y este es el 3 adónde está el positivo del 2 el derecho recuerde que el 2 se mueve así pierna de izquierda miren tiene del lado derecho y va hacia la izquierda nunca participa entonces este es 2 el derecho brazo derecho es negativo pierna izquierda positivo y si tuvieran que hacer el 3 si le preguntan el 3 viene brazo izquierdo negativo pierna izquierda positivo vaya creo que vamos a terminar en esta pregunta ya estamos llegando a la hora dice un paciente viene a la oficina del doctor quejándose de dolor de pecho falta de aire qué posición es la mejor para ayudarle a lo pondría usted hola 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 si estas tres recuerden que no tienen nada que ver y no no sea en la posición foler que dijimos que va a ser más o menos a 45 grados o 60 grados con apoyo de cabeza serían una más antes de irnos que tiene que ver con lo que es el dice después de obtener un electrocardiograma el asistente médico se espera que haga lo siguiente que haría al terminar de hacer un electro un asistente médico ahora dice la uno dice observa el trazo del electro para ver la calidad del electro y decidir si es necesario tomar otro esa es la una esa sería la que ustedes agarrarían esa es la correcta porque lo que ustedes tienen que ver es que no no tenga y tiene todavía no han quitado los electrodos repiten el electro ya una vez estén seguros que la calidad del electro es buena y no hay arte packs en ese momento ya retiran los electrodos las siguientes eran evaluar al paciente si la lista de medicamentos cardíacos dice instruir al paciente sobre el diagnóstico y el pronóstico cardíaco revisar al paciente y su oxímetro de pulso no tiene no viene al caso eso sino que básicamente verificar la calidad y si no hay artefacts entonces ahí se se da por finalizado el electrocardiograma bueno entonces vamos a llegar hasta aquí cuánto nos falta profesor muy bien